Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Con mucho cariño, les saludamos en el aniversario del Espíritu de Yuma en sus 56 años. Gracias.